Hola a toda la gente del Amplificador, yo soy Varel Sánchez y les envío un mensaje muy grande, un abrazo muy fuerte y que respetemos. Hay que respetar lo que cada persona piense, sienta y quiera para su vida y no a la homofobia. Todos tenemos derecho a ser felices y a querer tener nuestra propia entidad.